Jolín, mira, yo pensé primero en el trípode Bueno, bueno, pues era bien pensada Y luego entre... Sí, pero vamos, la que piensa en bolas chinas es que las conoce bien Buenos días, chicos Ya se ha acabado la aventura en Barcelona Me voy para el aeropuerto Que me voy para Asturias Con mi colega Vamos para el aeropuerto Hasta luego, hospitalet Uff, que frío Si venís al aeropuerto del Prat Y lleváis un vuelo de vueling Tenéis que ir a la terminal 1 Que no os pase como yo Que no me ponen el billete donde tengo que ir Y estoy en la terminal 2 Y ahora tengo que coger un autobús A la terminal 1 Pero bueno, los autobuses pasan cada dos segundos Gracias por todo, brother No, nos vemos en Ferrero para el tatu, ¿vale? De casa es tu casa, ya lo sabes Hola, Diego Hola, buenos días Bueno, ya hemos llegado al aeropuerto de Asturias Estamos en Oviedo Y ahora voy a ver si cojo un bus Que tengo que ir a Gijón Está esperándome allí mi amiga con las llaves Para dejar las cosas en casa Ah, y por cierto Esto es nuevo para mí Es la primera vez que piso Asturias Bueno... Más verde que Murcia Seguro que es Bueno, cuando he llegado a Asturias He cogido un autobús Que se sale justo al salir a la derecha Sale un autobús cada hora Y cuesta 8 euros Hasta luego Vamos a hacer ¿Ese pompón? Esto es para que se escuche el audio Yo es que me dedico a hacer vídeos Ah Hago vídeos de viajes y todo eso Ah, es el micrófono, digamos Sí, este es el micro Para que... Ah, que parece un pompón Sí, mira Tengo un dilema Tengo un dilema con el aparato Porque las mujeres ven esto Y dicen Uy, ¿eso para qué sirve? Eso es como un trípode Si lo abro Sí, pero que Parece como bolas chinas de esas Jolín, mira Yo pensé primero en el trípode Bueno, bueno Pues eres bien pensada Y luego entre... Sí, pero vamos La que piensa en bolas chinas Es que las conoce bien Entre... Entre el pompón Y la bola china voy a apañar Jajajaja 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 Ah, bueno Pues muchas gracias Venga, gracias a ti Ey Ya está, ya está Jajajaja Hasta luego, encantado Gracias a ti Adiós Adiós ¡Hola, Karol! ¡Qué fuerte! ¡Qué auto ojo, tía! Jajajaja ¿Qué tal mi ascenso? ¡Qué hora! Bienvenido a mi blog ¡Karol! ¡Hola! Jajajaja Bueno chicos, Karol ya se ha ido a trabajar Y yo acabo de comer Vamos a dar un paseo por Gijón A ver lo que me encuentro Bueno chicos, esto es la playa de San Lorenzo Donde vienen los surfistas a hacer food Dicen que él es el mejor sitio de Gijón para hacer food Esto que veis aquí es el monumento a la madre migrante Que es un monumento que se puso aquí en conmemoración a las madres que veían a sus hijos emigrar a las Américas antiguamente Vamos a volar el drone un poquito por aquí, ¿no? Si, 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 si ¡Qué buena Crack! Yo soy de primera o sea... Me he venido a ver el atardecer al cerro de Santa Catalina. Y esto es el eulogio... ¿Cómo se llama esto? Eulogio del Horizonte. Eulogio del Horizonte. También le llaman el váter de King Kong. Porque es muy grande. Sí, 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 sí. Está muy chulo esto. Y mirad qué atardecer más guapo voy a pegarme ahora mismo. Mirad qué pasado. Música Bueno chicos, espero que os haya gustado el cerro de Santa Catalina. Voy a casa a ver si descanso un rato, que mañana seguiremos dándole duro a Gijón. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así le dais un like, lo compartid. Nos vemos, sed felices. Música Ay, qué bueno. Tanta sequía. Hoy dicen que hoy va a hacer sol, ¿no? Agua sola. Bueno, yo desde que me levanté a las seis de la mañana no vi agua caer. ¿Vale? Sí. Sí. No, sí, lo que pasa es que cuando llegué al aeropuerto, justo estaba el autobús. Estaba cerrando las puertas y yo corriendo. Qué guay. Digo así. A veces esperan. Y esto, joder, es súper grande. Sí, es que... Claro, es que yo me lo imaginaba que venías con el patinete normal, así en la mano. Qué va, qué va. Es una movida, es una movida. Qué guay. Bueno, mi casa es súper pequeña. Es súper bonita. Humilde. Voy a quitarme el... Sí. Bueno, ¿en Barcelona aquí hacía más frío que aquí o qué? ¿Cómo lo notas? Sí. Sí, ¿eh? Más frío que aquí. Es que es diferente igual, a lo mejor, ¿no? Bueno, llevamos tres o cuatro días con súper mal tiempo y a partir de hoy mejoraba. Digo, bueno, guay. Escucha. Ahora hacen diez grados, muy bien. Hoy hacía un día en Barcelona de un frío que tenaba. Sí, ¿eh? Y cuando he llegado aquí, ahora tengo calor. Ya, bueno, es que aquí tenemos fama de mucho frío y a lo mejor no... Yo qué sé, las casas están más acondicionadas, tal. Bueno, yo qué sé. Es un frío diferente igual, el barcelona más húmedo. Sí. Creo que aquí también vivimos... Bueno, ¿te han traído por la playa? Sí, sí, he visto los surferos. Sí, claro. ¿Cómo está el mar? Está... Está bien, está increíble. Bueno, chicos, una pasada el Cerro de Santa Catalina. Menudo atardecer. Voy para casa que yo soy como Cenicienta. Cuando ya oscurece, me voy a la casita. Voy a casa que quiero editar un rato. Así que... Voy en un, voy en un, voy en un, voy para allá.